Seguimos con el libro de los preceptos, en el precepto número 5, el temor a Hashem. Nos enseña el Rambam en el inglés, que es la mitzvá de saber y confiar en el temor a Hashem. Incluso tenerle miedo y que la persona se conduzca como los ateros que van de acuerdo a la voluntad de sus corazones y no ponen en su pensamiento la existencia de Hashem. ¿Cómo cumplimos esta mitzvá? El Rambam, en los fundamentos de la Torah, nos explica que así también como para llegar al amor hay que profundizar en el conocimiento sobre Hashem, el conocimiento sobre sus creaciones, así también para poder llegar al temor. Solo que el temor al que se refiere el Rambam ahí es un temor reverencial, donde uno piensa ¡Wow! El creador de todas estas cosas me conoce, sabe de mí, me tiene en cuenta y quiere que me conduzca al amor de sus caminos, eso ya me lleva a una reverencia, una relación de mucho honor para con Hashem. Imagínense que invitarían a su casa a un gran govino, el Rav Rashi de Israel, ¿cómo se comportaría? ¿Por qué le tienen miedo? No van a tener cuidado de cómo comer y cómo hablar porque tienen miedo que si comen de manera inadecuada, peca y les peca. Es una cuestión de honor, de honrar a la persona que tienen enfrente. Lo mismo con el Kadosh Baruch Hu, es lo que dijo el Bidamelech, Tengo frente a mí la existencia de Hashem constantemente. La persona que está todo el tiempo pensando en Hashem, su existencia, que está constantemente mirándonos, interesándose, lo que hacemos se va a fijar en lo que hace. Hay otro temor, que es un temor más bajo, que es más fácil de llegar, que es el temor, el tener miedo a Hashem. Para poder llegar a eso, la persona tiene que figurarse el hecho de que si no va a conducirse de acuerdo a la exoplativa de Hashem para con él, va a ser castigado. La diferencia esencial entre estos dos temores, el temor al castigo y el temor reverencial, es quien está en el centro. En el temor al castigo, está en el centro la persona misma. La persona quiere tener una buena recompensa en el mundo venidero o en este mundo. La persona tiene miedo de sufrir en el mundo venidero o en este mundo. Y por lo tanto, hace la fuente y ve que le conviene temerle a Dios. Pero, después de todo lo que le importa, es él mismo. Cuando hablamos del temor reverencial, la persona se hace incostable y pone a la existencia de Hashem en el centro. Y por lo tanto, todo lo que hace, hace cuidándose de que todo sea un honor a Hashem, que todo sea un comportamiento en el cual se revela la existencia de Hashem para sí mismo y para las criaturas. En la Mishnah de Birkei Avot, nos enseña que si uno está constantemente pensando en tres cosas, no va a pecar. ¿Cuáles son esas tres cosas? ¿Sabe lo que hay arriba tuyo? ¿Sabe que hay un ojo mirando, uno oído escuchando? Y que todas las acciones se registran en un libro. Hay nuevamente aquí dos maneras de entenderlo. Uno puede tratar de entenderlo a través del temor, que significa que hay cámaras juntas constantemente, el gran hermano. Todo lo que haga va a estar registrado y todo. No hay manera de castigarlo por lo que haga. Pero en ese caso, todo lo que voy a hacer es por miedo. Hay otra manera de entender esta Mishnah que es saber que lo que estás haciendo le importa a Hashem. Si viene mi hijo y me muestra un dibujito que hizo y yo me pongo a mirar y le digo, ¡Ay! ¡Qué lindo dibujito que hiciste! ¡Vos lo hiciste! La verdad es que me importa, me interesa. ¿Qué siente de él? Siente que lo que hace es importante. Por lo tanto, ayer nos dice lo mismo. Lo que ustedes hacen, me importa. Lo que ustedes dicen, me importa. Hasta tal punto que lo registro en un libro. ¿Sobre quién escriben biografías? ¿Sobre personas importantes? ¿Sobre personas reconocidas? Ayer nos dice, yo escribo la biografía de cada uno de ustedes. Ahora bien, ¿qué queremos que haya escrito en nuestra propia biografía? Si tenemos presente el temor a Hashem, vamos a ocuparnos de que nuestra biografía sea lo más linda y lo más positiva posible. Muchas gracias.